Señoras y señores, es realmente un gran placer, un gran honor estar este día en esta ciudad de La Palma, que se convirtió en ciudad gracias a un decreto legislativo que data del año de 1959. Estamos en este paraje que es de los más bellos de nuestro país, donde se funde la naturaleza, el trabajo, los bosques, el aire puro. Y si nos preguntan por qué escogimos La Palma para conmemorar el acto cívico de la Asamblea Legislativa en este aniversario 191, en realidad hay varias razones. Las razones obvias es que estamos en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz. Y fue en esta ciudad, pronto en el mes de octubre serán 28 años, donde se dio ese milagro del diálogo por la paz que el pueblo salvadoreño tanto reclamaba. Está con nosotros presente la diputada Nidia Díaz, por ejemplo. Recuerdo cuando la despedimos allá en la montaña, allá por el Trigalito. Ella venía con otros compañeros del FMLN a este encuentro histórico. La despedimos, lo despedimos con gran confianza en que iba a haber un resultado de ese diálogo. Está con nosotros el ahora diputado militar en situación de retiro, Sigifredo Ochoa Pérez. Él entonces era el comandante departamental de la Fuerza Armada. Y estábamos en una guerra dura, que sólo los que la vivimos y el pueblo que la sufrió, pueden dar testimonio de lo duro, de lo difícil que fue ese conflicto entre hermanos y entre hermanas. Por eso, escoger a La Palma, que fue la cuna de ese diálogo, es un tributo merecido. Y yo quiero que le rindamos un aplauso al pueblo de La Palma, por esa vocación por la paz. Vocación que en aquel momento fue acompañada por figuras históricas que ya no están con nosotros, y me refiero particularmente a la figura de Monseñor Rivera y Damas, que estuvo en esa iglesia como garante de que esas pláticas iban a prosperar. Pasaron todavía ocho años para que finalmente las armas callaran. Por eso, en este aniversario de la paz, venir a esta tierra es un honor y es una deuda que como Asamblea Legislativa teníamos que cumplir. Estamos también en esta tierra reconocida en el mundo porque es cuna de artistas, es cuna de artesanos que con sus manos laboriosas y prodigiosas hacen de la madera, de las semillas, de la manta, obras verdaderamente que nos enorgullecen como país. Estamos también en una tierra donde el turismo cada vez está creciendo, donde los que vivimos en las grandes ciudades podemos venir los fines de semana a respirar aire puro, pero sobre todo a recibir ese calor humano que la gente de La Palma le brinda a los visitantes. Estamos en una tierra muy productiva, de aquí salen todos los días toneladas y toneladas de hortalizas para las grandes ciudades, para los mercados, salen flores. De aquí, y esto quizás muchos de mis colegas diputados y diputadas lo desconocen, sale el mejor café del Salvador, premiado varias veces con la tasa de la excelencia. Y todos son pequeños propietarios, propietarios de cinco, de ocho, de diez manzanas, que han demostrado que en esta tierra se puede producir el mejor café del Salvador y yo diría quizás del mundo. Así que también démosle un tributo a esos productores, a esos artesanos, que han puesto y siguen poniendo a La Palma en un lugar de mérito. Queremos también agradecer al señor alcalde Esteban Flores por la hospitalidad que nos brinda esta mañana a su consejo municipal y desearle, señor alcalde y a su pueblo que sigan por esta ruta de progreso que la visita a esta ciudad también nos ayuda como legisladores a conocer mejor la problemática. Sabemos que aquí hay viejas demandas, como por ejemplo un bypass que permita que el transporte pesado no irrumpa en la ciudad y con ello dar mejores condiciones para la tranquilidad de los habitantes y de los turistas. Creo que esa es una obra que nosotros registramos y que debemos en algún momento acometer como país. La Palma también es una reserva, como lo dijo el alcalde. Ha sido declarado, ha sido declarado en esta zona como una reserva transfronteriza de la biosfera Trifinio Fraternidad y también la UNESCO ha declarado a esta zona como la joya de las Américas. La Palma también representa en este momento de la independencia un símbolo de la integración de Centroamérica. A apenas 10 minutos aquí para abajo estamos ya en Honduras. Hay una comunicación extremadamente fluida con Honduras y si caminamos media hora más estamos en Esquipulas, Guatemala. Aquí se vive la integración, aquí no se habla de la integración. Aquí se comercia, hay un gran flujo de personas, de productos. Entonces, La Palma tiene esa especial connotación. Por esas y otras razones es que estamos este día presentes acá. Para conmemorar un aniversario más de esa independencia que nos dio origen como una nación libre. Los que escribieron el acta de independencia en su artículo 1 plasmaron lo siguiente que siendo la voluntad del gobierno español y la voluntad general del pueblo de Guatemala sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse y que el señor jefe político la mande a publicar se decreta la independencia de ese gobierno español. Agregaron más adelante y esto los historiadores y los políticos tenemos que descifrarlo para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Esto nos indica que a nivel popular la demanda por la independencia era algo muy sentido y que hubo que tomar decisiones de las entonces élites para proclamar esa independencia antes que el pueblo la proclamase de hecho. Eso permitió afortunadamente que nuestra independencia no fuese un proceso en ese momento sangriento como se dio en México o en Sudamérica. Ya antes habíamos empezado nuestras luchas. Justamente el año pasado nuestra Asamblea Legislativa encabezó el esfuerzo nacional de conmemoración del Bicentenario del inicio de esas luchas que se dieron un 5 de noviembre de 1811. El Salvador siempre estuvo a la cabeza de esos intentos independentistas. Apenas habíamos conocido de la noticia de la independencia cuando ya en enero de 1822 las tropas mexicanas estaban asediando San Salvador. Y los salvadoreños como parte de esa entonces nación que estaba surgiendo de Centroamérica rechazamos la intervención del ejército mexicano rechazamos la anexión y acordamos que El Salvador nunca más debía estar sujeto al dominio de una nación extranjera. El primero de julio de 1823 se consumó la independencia absoluta de Centroamérica. Ese día se estableció la Asamblea Constituyente de Centroamérica y su primer acto fue declarar la emancipación de Centroamérica de todo dominio extranjero de España de México y de toda potencia extranjera señalaron los constituyentes. Estos hechos históricos nos transmiten dos enseñanzas la primera que es la importancia del Congreso del Parlamento en el ordenamiento jurídico de nuestra sociedad así como también en la consolidación de esa independencia más tarde de la democracia y de la integración regional. fue el 14 de marzo de 1824 que el entonces Estado salvadoreño porque Centroamérica se creó como una federación y se constituyeron los Estados y el Estado del Salvador se establece el 14 de marzo de 1824 a instancias del presbítero José Matías Delgado y se instala el Congreso Constituyente del Estado tenía 18 diputados 15 representantes de la Intendencia de San Salvador y 3 de la entonces Alcaldía Mayor de Sonsonate lo que hoy es El Salvador era la Intendencia de San Salvador por un lado y la Alcaldía Mayor de Sonsonate reconocida así por los monarcas españoles en su momento. Desde entonces vivimos en este proceso histórico de búsqueda de una integración combinándolo con esta lucha por la independencia. Nuestra República Federal perduró apenas unos 15 años su último presidente el general Francisco Morazán terminó su lucha aislado perseguido se tuvo que refugiar en países del sur y finalmente regresó para ser fusilado en Costa Rica. ya en el siglo XX retomamos esos esfuerzos integracionistas en los años 50 se crea la Odeca y en los años 60 se establece un proceso de integración económica con la creación de un mercado común con la creación de una política de sustitución de importaciones y de una incipiente industrialización en esos años de ser países con poco comercio con poca conexión el comercio en la región de Centroamérica pasó de ser un 7% a un 30% como volumen total de los intercambios las guerras civiles por supuesto significaron un gran retroceso en este proceso de integración hubo situaciones de enorme tensión prácticamente el comercio interregional se paralizó surgió la desconfianza surgieron conatos incluso de guerras aparte del conflicto que en su momento tuvimos entre El Salvador y Honduras en el año 69 pero los centroamericanos siempre hemos perseverado siempre hemos insistido que nuestro destino es un destino común hemos insistido en que la integración de Centroamérica ya no es simplemente un proceso económico comercial el cual es muy importante pero que es también muy importante que consolidemos democracias efectivas con derechos sociales para las personas con derechos políticos con instituciones creíbles y fuertes todos los años y décadas anteriores han sido testigos de ese gran esfuerzo por eso cuando en un año como hoy hablamos de la independencia tenemos que hacerlo en el contexto de la integración de Centroamérica una integración que no puede quedarse al mero nivel del intercambio de productos de servicios sino que tiene que ir más allá y La Palma como ciudad y esta región de nuestro país ejemplifican lo que se puede hacer con un proceso de integración mucho más profundo una integración que también demanda instituciones regionales sólidas recientemente se ponía en discusión este tema de la integración y sus instituciones nosotros al tiempo que nos declaramos fieles a la república defensores de la soberanía tenemos que reconocer que esa soberanía y ese destino que queremos para un país próspero productivo con gente sana y culta con derechos sociales de avanzada no se puede hacer al margen de un esfuerzo regional centroamericano así lo soñaron nuestros próceres y todos los grandes hombres y mujeres que han hecho historia en los casi 200 años de independencia han tenido siempre en el horizonte la integración y la unión de centroamérica por eso este día venimos como asamblea legislativa no sólo a rendir tributo a los héroes de nuestra independencia a aquellos que avizoraron una nación libre y soberana a aquellos que cayeron o quedaron en las cárceles españolas un Pedro Pablo Castillo que nunca pudo volver a su país a un Santiago José Celis que fue ejecutado después del intento insurreccional de 1814 sino que venimos también a hablar del futuro el país está en un proceso de cambios que no puede detenerse mucho menos volver hacia el pasado el país ha conocido que hay maneras distintas de hacer las cosas que hay estilos distintos de gobernar que se puede hacer más con lo poco que tenemos pero que necesitamos en todo momento promover entendimientos nacionales recientemente el país vivió una crisis institucional de grandes proporciones y solamente el instrumento del diálogo del entendimiento de la concertación permitió encontrar una salida donde no se impusieron ni los dogmatismos jurídicos ni la lucha por cuotas de poder el diálogo como instrumento como herramienta cada vez se vuelve más imprescindible decir esto en la palma es algo que se entiende más que en ningún lugar de este país venimos pues como asamblea legislativa a reiterar nuestro compromiso con esos métodos la asamblea legislativa es un escenario donde convergen ideologías pensamientos programas distintos y es a través del respeto a través de la discusión abierta y franca en que vamos sacando conclusiones que ayuden a nuestro país en este aniversario de la paz nosotros le rendimos tributo a nuestro pueblo a los héroes que dieron origen a nuestra independencia y a los que luchan cada día para que esa independencia tenga un significado que no sea una mera celebración ni una mera oración a la bandera que tenga un significado profundo de justicia de equidad de inclusión y sobre todo de paz viva nuestra independencia patria y viva la nación salvadoreña muchas gracias bien luego de escuchar el mensaje del señor presidente de la asamblea legislativa nos ponemos en pie para presenciar el retiro del pabellón nacional de la asamblea de la asamblea de la asamblea